bienvenidos en esta oportunidad vamos a analizar el tema teoría psicoanalítica esta teoría psicoanalítica fue propuesta por Sigmund Freud el padre de la psicología entre las teorías psicológicas más conocidas se encuentra el planteamiento psicoanalítico se denomina psicoanalítico por la insistencia de Freud en analizar fuerzas y conflictos internos profundos según Freud cada persona hereda una serie de conflictos infantiles junto con formas de enfrentarlos a ellas sin estas sin estas son buenas experiencias somos personas capaces de superar conflictos determinadas situaciones si por el contrario son experiencias traumáticas no sabremos afrontar determinadas situaciones tendremos un yo débil entre las ideas freudianas más fundamentales se encuentra la noción de que el comportamiento y el desarrollo humano están motivados por dos tendencias poderosas el impulso de sobrevivir y el impulso de reproducirse la sexualidad la sexualidad comprende no sólo las actividades vinculadas claramente con el sexo sino también una amplia variedad de otras conductas y sentimientos afecto y amor lo mismo que actos como comer chuparse el dedo y fumar como esta estructurada la personalidad según Freud la personalidad es un sistema dinámico dirigido por tres estructuras mentales primero el ello el ello está compuesto por los instintos y los premios biológicos innatos es decir todo aquello que nace con la persona es autocomplaciente irracional impulsivo y totalmente inconsciente opera con base en el principio del placer descarga tensiones relacionadas con el sexo y la agresión aquí tenemos una imagen para poder comprender y reconocer la estructura de la personalidad según Freud tenemos el consciente que se relaciona con el yo o ego el inconsciente que se relaciona con el ello o id y el subconsciente que se relaciona con el superego o el supereyo el ello o id es el inconsciente cuando nace el niño es el puro ello el puro instinto el ello se guía por el principio del placer el niño no tiene idea de que es posible e imposible ningún sentido de la realidad ninguna regla moral interiorizada que controle la conducta el principio del placer determina que el instinto sea saciado y al momento los bebés hambrientos no esperan deben ser alimentados por ejemplo cuando el niño nace es una masa de instintos e impulsos que tienden a su inmediata satisfacción sin ninguna conciencia de la realidad objetiva por ejemplo el niño siente hambre y llora para satisfacerla sin importar si en ese momento puede o no puede ser alimentado todas esas pulsiones innatas constituyen el ello la parte más primitiva e inconsciente de nuestra personalidad en esas imágenes podemos ver un niño recién nacido tiene que llorar para que su madre le preste atención y le de de lactar no tiene conciencia no se da cuenta de que si la mamá está ahí o no está ahí si puede no puede darle de lactar simplemente tiene que satisfacer esa necesidad el yo poco a poco el contacto que el niño tiene con el mundo que lo rodea es decir su familia va produciendo en él la conciencia es decir darse cuenta y una parte de ese ello se modifica surgiendo el yo una parte del cual entra en contacto con la realidad exterior con el transcurso del tiempo el yo adquiere algunas normas de cultura hábitos valores prohibiciones etcétera principalmente por medio de lo que aprende de los padres en los primeros años de su vida estas normas se incorporan al niño sin que él se de cuenta de ese proceso aquí tenemos un ejemplo y unas imágenes es la parte racional el yo es la parte racional y se va generando a partir de la interacción con la realidad es decir el niño conforme va creciendo va tomando hábitos por ejemplo ahí en esa imagen el niño ya está ya puede comer solo puede coger su tenedor y puede comer pero claro con un aprendizaje previo es decir lo que los papás le han enseñado con anterioridad el yo surge de que el niño advierte gradualmente lo que es posible y lo que no es el nivel racional intelectual de la personalidad humana en la siguiente imagen está por ejemplo como debe utilizar el lavabo como ella tiene hábitos de higiene la tercera estructura es el superyo o superego este resulta de la introyección o interiorización de los valores normas de conducta y prohibiciones familiares aprender a usar el servicio de la mesa no comer con la mano deberle respeto a los mayores prohibiciones sexuales afecto a la familia etcétera se sitúa entre el preconsciente y el subconsciente y cumple la función de censura de los deseos del ello y buena conducta del yo aquí tenemos la estructura en resumen del ello el yo y el superyo el yo ya lo habíamos dicho actúa bajo el principio de la realidad es consciente el superyo en cambio es de los aspectos morales de la personalidad es aquello que nos permite hacer lo que está bien y censura lo que está mal el ello es el principio del placer sexo agresión los niveles de la conciencia en esta imagen pueden ver como se relaciona la estructura de la personalidad con los niveles también de la mente que son el consciente el subconsciente y el inconsciente ya lo habíamos mencionado que el yo se relaciona con el consciente el superyo con el subconsciente y el ello con el inconsciente a que hace referencia el consciente el consciente es aquella región psíquica en la que las personas que provienen del mundo exterior del propio cuerpo o de la mente se hacen conscientes todo lo consciente es aceptado y reconocido como propio por el sujeto y en el momento presente dirige la atención y modula el comportamiento y la energía psíquica por ejemplo actividades en el trabajo todo lo que hacemos durante el día o en este momento el subconsciente consiste en todos aquellos sucesos procesos y contenidos mentales que son capaces de alcanzar o llegar a la conciencia si se realiza un esfuerzo para concentrar la atención como el ejemplo que habíamos mencionado que si nosotros queremos recordar la fecha de cumpleaños o el nombre de nuestra maestra de primer grado nosotros simplemente lo llevamos a nuestro consciente y lo recordamos sin ningún problema y el inconsciente en cambio en primer lugar todo contenido mental que no se encuentra en la conciencia y al que el sujeto únicamente puede acceder con dificultad en el inconsciente se encuentran los deseos e instintos y recuerdos que el sujeto reprime por resultarle inaceptables fundamentalmente a causa de sus propias valoraciones morales es la capa más profunda de la mente y se identifica en gran medida con el ello por ejemplo una violación niveles de conciencia según Freud el consciente percepciones que provienen del mundo exterior se hacen conscientes el subconsciente sucesos y procesos que llegan a la conciencia con concentración y el inconsciente deseos recuerdos deseos reprimidos porque son inaceptables y dolorosos aquí más o menos con estas imágenes podemos hacer o podemos analizar cómo en qué orden van los tres niveles de la conciencia por ejemplo en la imagen del centro que tenemos un árbol las raíces la copa del árbol podríamos relacionarlo con el yo y con el consciente que es lo que está todo sobre la superficie la parte del medio del árbol podríamos relacionarlo con el super yo y el subconsciente y la parte de las raíces por ejemplo lo que está más profundo hacia adentro podríamos relacionarlo con el inconsciente y que es el ello es decir que el inconsciente habíamos dicho que están todos los recuerdos que nosotros reprimimos porque nos causan dolor porque nos causan vergüenza o porque simplemente no los aceptamos y esos recuerdos solamente pueden subir al consciente es decir a la cúspide digamos a la copa del árbol con algunas con algunas terapias o con algunas en este caso con una terapia psicoanalítica que sería la asociación libre de ideas o a través de la hipnosis dependiendo del caso por ejemplo si es una violación tendríamos que aplicar la terapia de la hipnosis para poder regresar al pasado y poder traer a la conciencia esos recuerdos igual lo podemos relacionar con el océano por ejemplo la parte de la superficie sería el yo la parte más un poquito digamos de la mitad de la profundidad del océano podría ser el subconsciente y ya lo más profundo del océano podríamos llamarlo el inconsciente bien eso es todo muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad la parte de la batería